Bien, pues vamos a hacer el siguiente ejercicio con el procesador que es hacer nuestro horario de clase. Para ello tengo aquí un documento en blanco con una página en tamaño DIN A4. En lugar de vertical, como está, la voy a poner horizontal para que me quepa mejor el horario. Entonces lo que voy a venir aquí, archivo, configuración de página y le voy a decir que en lugar de la orientación que sea vertical, que sea horizontal. Aceptar. Y ahora el siguiente punto es insertar una tabla de 6 por 14. Pues le digo insertar tabla. Vamos a poner 6 columnas y 14 filas. Aquí la tengo. Bien, ahora vamos a ir combinando celdas. Aquí en esta fila de arriba van a estar los días, lunes, martes, viércoles, jueves y viernes. Y aquí las horas. La primera hora, la segunda, la tercera, el recreo va a tener una celda nada más. Cuarta hora, quinta hora y sexta hora. Entonces lo que voy a hacer es ir combinando las celdas dos en dos. Vamos a coger estas dos y le voy a decir formato, tabla, combinar celdas. Y ahora para combinar las demás, en lugar de ir seleccionándolas y dándole formato, tabla, combinar celdas, lo que puedo hacer es copiar y pegar. Puedo coger esta, esta celda, darle control C, selecciono estas dos, control V. Ya las tengo también combinadas. Esto es el recreo, entonces me los salto, cojo estas dos, control V, control V y control V. Ya tengo combinadas. Primera, ahora, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y el recreo para todos los días, pues las voy a combinar también. Formato, tabla, combinar celdas. Bien, ahora viene el proceso que es un poco más tedioso, que es dar formato a los márgenes. Yo voy a poner los márgenes exteriores y este, y este de aquí, más gruesos. Y luego los márgenes que hay dentro de cada hora, este de aquí en medio, lo voy a hacer invisible. En lugar de combinar celdas, quiero que sigan siendo dos celdas distintas, pero que no se vea el margen que hay entre ellas, perdón, el borde que hay entre ellas. Bien, voy a empezar por los bordes exteriores. Igual, con la tecla mayúscula o SID apretada, voy a ir seleccionando todos los bordes que quiero poner yo más gruesos. Cuando salgan las dos flechitas, bien para arriba o para abajo, o bien hacia un lado y hacia otro, puedo seleccionar el borde. Bien, ya tengo seleccionados todos los bordes que quiero poner más gruesos. Vengo aquí al rostro del borde, los ponga 2,95 por ejemplo, y aquí está. Y ahora lo que quiero es quitar estos bordes de aquí en medio, que no se vean. Es decir, voy a coger aquí y voy a venir a ancho del borde y le voy a dar 0, para que el borde desaparezca. Vamos a ver luego cuál es la diferencia entre combinar las celdas y hacer desaparecer el borde. Vamos a seleccionarlos todos, igual con la tecla mayúscula apretada. Bien, pues todos estos bordes los quiero de ancho 0, es decir, que no aparezcan. Bueno, pues aquí lo tengo ya, pues habría que ir rellenando el horario. Aquí por un lado y pues luego quedaría porque fuerais rellenando pues las materias y el aula en la que dais cada uno. Vale, vamos a ver, ya lo rellenáis todo como queráis, o si queréis si queréis el horario ponéis el que tenéis de verdad. Y lo que vamos a hacer ahora es dar un poquito de formato a esto. Voy a seleccionar toda la tabla, toda entera, y voy a venir aquí a formato tabla, propiedades de la tabla. Y lo que voy a decir es que en todas las celdas me alineé la alineación vertical, me la ponga centrada. Fijaos sobre todo en las horas, voy a aceptar cómo me las ha puesto efectivamente en el centro de la celda verticalmente. Y ahora otra vez con la tabla seleccionada voy a centrar horizontalmente apretando aquí. Esta es la diferencia entre combinar celdas, esto se ha convertido en una sola celda, por eso me la centra verticalmente, y quitar el borde de la celda. Estos siguen siendo dos celdas distintas, lo único es que no hay un borde entre ellas, mientras que esto es una sola celda. Bien, pues ya solo queda que lo terminéis de rellenar y que le deis formato que lo pongáis bonito, pues por ejemplo podéis poner a cada materia, por ejemplo las matemáticas, pues lo podéis poner un color de fondo a la celda, otro color de fondo distinto para cada asignatura, o bien por horas, poner a cada hora un color de fondo, o como queráis, lo ponéis, lo termináis, lo ponéis bonito y con eso estaría ya listo el trabajo también.